Nos encontramos con Fiorella de la Cruz. ¿Cómo estás Fiorellita? Bienvenida al programa La Revista Musical, amiga. Rosita, ¿cómo estás? Saludarte, agradecerte por la invitación, felicitarte por nuevamente tu programa, porque creo que anteriormente ya también tenía ese programa, me da mucho gusto. Y bueno, encantada de estar aquí en una reunión por Zoom contigo. Gracias Fiorella, muchísimas gracias. Y bueno, Fiorellita, todos ya lo conocemos. No solamente aquí en el Perú, a nivel internacional, ella también ya es muy reconocida, una linda motupana, que pertenció a diferentes agrupaciones y también muy reconocidas. Vale la pena recordar a Almabella, Los Kipus, Los Villacorta, Las Muñecas de la Tele y ahora en Amaya Hermanos. Bueno, a través de esta pandemia quedamos todos en esta Fiorella. Y realmente nuestra preocupación, como artista también que soy, es llevar a nuestro público, ¿qué es lo que hace ahora Fiorella de la Cruz a través de esta pandemia? ¿A qué se dedica? Cuéntanos. Rosita, a ver. Yo trabajo desde muy chiquilla, desde muy joven, desde los 15 años empecé ya a trabajar. Siempre he sido muy independiente y bueno, con una hija, una responsabilidad tremenda, dije no, no me voy a quedar con los brazos cruzados, vamos a ver qué sale. Y bueno, siempre una de mis pasiones, aparte de la música, ha sido la cocina. Empecé pues con un par de postres y dije, vamos a ver qué tal me va, ¿no? Y sí, me empezó a ir bien y dije, pues voy a iniciar algunos ayeres virtuales para seguir aprendiendo, mejorando. Y ahí vamos día a día mejorando, avanzando y creciendo, pues, ¿no? A base de mucho esfuerzo, pero bueno, feliz por el apoyo de la gente que me sigue, amistades también que están allí apoyándome. Estoy feliz, feliz, de verdad, y agradecida sobre todo con Dios, ¿no? Porque siempre hay que agradecerle a Él por la sabiduría que me da. Todos los días surgen ideas en mí, ¿no sabes? Tengo tantos sueños, tantos proyectos con esto de la repostería. No sé, en esta pandemia muchos nos hemos reinventado. Quizá algo tuvo que pasar para que de repente, no solamente enfrascarnos en un solo rubro, ¿no? Cómo es la música y ahora estoy en esto de los postres y espero seguir, seguir con esto. Yo sé que todo esto llegará a buen puerto mañana. Muy bueno, yo también te sigo a través de tus redes sociales y realmente se ven cosas exquisitas que nos presentas cada día. Ya te voy a mandar uno, ya te voy a mandar uno al canal. Gracias, Fiorella. Y cuéntanos, ¿cómo se contactan la gente contigo? ¿Cómo nos podemos contactar para hacer un pedido de repostería, la crema volteada, las tortas volteadas también, las tres leches, la crema de chocolate? No, perdón, la torta de chocolate, la torta de chocolate, ¿no? Bueno, me escriben a mi Instagram, en mi Facebook, también en mi Facebook personal, que es donde respondo, y en mi Instagram, Fiorella de la Cruz. Y bueno, también mis conocidos que se van pasando la voz y así. Pero sí, en mi Instagram es donde más me escribo, en Fiorella de la Cruz, en mi Instagram. Me contabas también que próximamente estarás ya lanzando tu página para hacernos disfrutar de esos exquisitos postres. Sí, amiga, está en proyecto, lo de la página. Por ahí mi amigo Alexis Casas me está apoyando con las ediciones también. Excelente, Alexis. Agradecerle también a él. Mi hermano quedó en patentar el nombre, pero aún no lo hace. Espero que lo haga pronto. Y ya cuando lo tenga hecho, te va a llegar un detalle muy lindo ya con el logo de la marca. Excelente, Fiorellita. Cuéntanos, Yamaya, hermanos, que la última agrupación donde te vimos, y que bueno, vas a continuar, ¿verdad, Fiorella? ¿Vas a continuar en mi hermano? Sí, sí, sí. Así es. Ahí, bueno, se quedaron en stand-by ciertos nuevos temas, nuevas primicias de la orquesta. Me imagino que ya después cuando nuevamente esto se reinicie, lo de la música, ya podrán estar escuchando una canción que está muy bonita, pero hay que esperar, hay que esperar. Muy bien. ¿Otros proyectos, Fiorellita, tal vez más adelante? ¿Cuáles son de tantos sueños que tú tienes, tal vez quisieras realizar? Tener mi, digamos, bueno, una empresa sólida, ¿no? Obviamente poder dirigir así, de repente este viaje, y ya sé que gente de confianza que pueda también ayudarme a levantar, a crecer en mi negocio de repostería. Porque te cuento que pienso continuar con esto, así empiecen los eventos, así empiecen a viajar. O sea, yo pienso continuar con esto y agradecer a la gente que me apoya, ¿no? Porque tal cuando este viaje me van a decir, pero Fiorella, quiero para tal día y no vas a estar. Pero la gente que quiere, que está allí, yo sé que van a esperar y van a decir, bueno, vamos a esperar a que Fiorella regrese para que nos preparen una rica torta. Oh, bien, Fiorellita. Y cuéntanos tu experiencia en los equipos, Fiorella, que, bueno, mayormente lo que es Almabella, los Día Corta, las muñecas de la tele, incluso May Hermanos, sabemos de su rubro, es cumbia, ¿no? Especialmente. Pero los equipos, tu experiencia en un grupo exclusivamente de nuestra música criolla, justamente estamos en estas fiestas patrias, ¿no? En este mes patrio. Sí. Fue una experiencia muy bonita. Bueno, yo de cada orquesta en la que he estado, siempre recato cosas positivas, y de los equipos tengo lindos recuerdos, aprendí mucho. Yo era pues allí la primera voz, ¿no? Era la única, la única, la única mujer allí. Pero aprendí bastante, aprendí bastante, porque el que dirigía la agrupación, el hijo de quien en vida fue Paco Maceda, fue el que, digamos, empezó con los equipos. Su hijo toca piano, guitarra, y aprendí bastante ahí, te lo juro, Rosita, digamos, hacer voces, ¿no? Yo quizá reconocía, como si segunda voz, no sé si está bien dicho, no sé si tu esposa de repente me corrige, porque yo sé que me produjo la música. Aprendí mucho lo que es tercera voz, se desarrolló en mi oído, wow, no sabes, bárbaro, así, de verdad que yo le tengo que agradecer muchísimo a los equipos bastante, bastante, por todas las cosas lindas que, los lindos recuerdos que me dejó. Qué lindo, Fiorita. Sí, dime. Qué lindo, Fiorita, saber esta parte de tu vida, que quizás muchos de los cumbiamberos, que nos apasiona la cumbia, realmente, bueno, no casi lo hemos visto, tal vez, ¿no? Pero, este, quisiéramos saber acerca de esta pandemia, ¿cómo ha estado Fiorella con la familia? ¿Qué tanto le ha afectado? Gracias a Dios, amiga, todos en casa, tranquilos. Gracias a Dios, empecé con este pequeño negocio, con el cual he podido seguir saliendo adelante al lado de mi hija. De verdad, lamento mucho por las personas que quizás han pasado momentos, situaciones muy difíciles, pero los que estamos un bien, hay que agradecerle, amiga, infinitamente y diario a Dios. De verdad. Sí, amiguitas, así es. Fiorella, ahora sí, bueno, llegó el momento ya de despedirnos, pero quisiera unas palabras para todo nuestro público y sobre todo ese público que te sigue tanto, que son montones, se viste en tus redes. Qué lindo, de verdad. Nada, poco. Agradecerles porque siempre están ahí pendientes de cómo me va, cómo estoy, agradecerles. De cierta otra manera me apoyan, pues comprando en postres, ahí se demuestra el cariño de la gente que realmente te estima y que ya se vienen novedades más adelante con Amay Hermanos, paciencia, ya las cosas, Dios quiere, ya mejoran pronto y podemos volver a los escenarios. Quizás no como se estuvo acostumbrado, pero bueno, ya se vienen nuevas premisas con Amay Hermanos, he grabado dos temas, hay uno que está muy chévere, que es... Ya los escuché. Pero para mí, pero para mí no. Están lindos, lindos. Le voy a pegar a la línea. Precioso. Precioso. Es como, es la línea de Cautivo de Amor, bueno, ya lo escuchaste, es un tema muy bonito y yo tengo, le tengo mucha fe a esa canción porque te cuento que Cautivo de Amor es un tema que yo, yo escogí grabar, ya que es un tema criollo y tú sabes que me encanta la música criolla y el tema de ahora también lo es y le tengo mucha fe, la misma, con la misma emoción que grabé Cautivo de Amor y creo que con mucha más emoción le he grabado, este, yo sé que la gente también le va a gustar, así que paciencia, muy pronto volveremos. De hecho que sí, Fiorelita, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros, de verdad. te deseo lo mejor, deseo que estén bien en tu casa, tu hijo, tus hijitos, tu esposo, toda tu familia, que Dios te bendiga, eres una gran mujer, muy admirable también y sigues regia, bella, como siempre. Gracias, amiga, un fuerte abrazo, cuídate muchísimo. Besote pronto, cuídate mucho, besitos, bendiciones, gracias. Adiós, Fiorelita.